¡Gracias! Como les decía, tenemos un nuevo panel, en este caso creando comunidades CryptoBitcoin. Participarán de él, y ya les doy la bienvenida, a Santiago Casina desde Argentina, CEO de TK Coin, Camilo Rodríguez, también de Argentina, profesor de comercio CryptoResources, Germán Gismondi de Argentina, representante Paxful, Pedro Rey desde Argentina, CM Okex Latam, y Joaquín Moreno desde México, CEO, co-founder BTC en español, y justamente Joaquín es quien va a estar a cargo de la moderación, así que bienvenidos y los escuchamos. Hola, muchísimas gracias por la invitación y por esta gran introducción, y la verdad que para mí es un gusto poder compartir este rato con grandes referentes de lo que están haciendo, sobre todo esta parte de la comunidad, que es un aspecto muy importante para que los productos, para que las ideas se puedan distribuir, y para que también la acción se pueda llevar a cabo. Así que, muy agradecido por la invitación, y pasemos directamente a las preguntas, que tengo varias preguntas que ya las compartí con todos los invitados, así que espero que sea un lindo debate, y me gustaría comenzar preguntando el por qué es importante armar una comunidad, en base a su experiencia, cuál es la importancia de crear una comunidad alrededor de un producto, alrededor de un servicio, o alrededor de cualquier otro tipo de idea que se puede compartir con el resto de las personas. Me gustaría comenzar con Santiago, a ver, ¿cuál es el por qué de crear esta comunidad, y sobre todo el desarrollo de lo que están haciendo con Educoin? Hola, buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Yo creo que la comunidad lo que busca es generar un valor agregado hacia la gente que está necesitando una participación más activa. La idea de lo que nosotros hicimos fue brindar una herramienta educativa para bajar un poco el nivel tan tecnológico y tan técnico que tiene lo que es la blockchain y las criptomonedas, hacia la gente para que se anime a comenzar a operar con este tipo de tecnologías, que nosotros, que ya somos un poco experimentados, tenemos una gran idea de lo que brinda. Así que, en el caso mío, fue generar esta herramienta y esta plataforma para poder sumar gente que no tiene idea o que está empezando a experimentar para, bueno, como te decía, poder hablar un poco el lenguaje que hablan ellos. Esa es la idea de esta comunidad. Bien, excelente. Me gustaría seguir con Camilo, que, bueno, ya nos conocemos hace muchos años, hicimos cosas juntos, un gran curso que hizo Camilo sobre trading, y recuerdo en ese momento que recién estaba comenzando el Telegram de CryptoResources, y ha crecido muchísimo, y me gustaría entender el porqué crearon esta comunidad, y cuál es el valor que le está agregando a ustedes, particularmente en CryptoResources. En particular, Joaquín, yo creo que el motivo del nacimiento de las comunidades nace principalmente porque faltan recursos para hacer crecer todavía más este ecosistema. Siempre falta gente que sea del área administrativa y que sepa de cripto, siempre faltan economistas que quieran aprender sobre criptomonedas y que quieran aportar a proyectos sobre economías financieras, siempre falta gente que quiera hacer crecer este ecosistema. Hay muchas oportunidades en el rubro, realmente hay algo muy importante, el porqué nació la Academia CR, la Academia nace porque nosotros teníamos una consultora, y después las empresas nos empezaron a decir, ok, listo, hagamos este proyecto, ¿qué necesitas? Y necesitas gente capacitada, ¿no? Y ahí es donde empieza a haber toda esta movida, no solamente con las empresas que quieren desarrollar proyectos en el mundo cripto, sino también con individuos o financieras o empresas que utilizan este ecosistema para apalancar sus negocios. Para ello, se necesita ese potencial, esa acción en capacitar al personal que ya tienen o cultivar un nuevo personal. Y es ahí donde justamente entra mucho el tema de las carreras universitarias. Yo actualmente doy un posgrado de criptomonedas en la UTEN, en la Universidad Tecnológica Nacional, que es completamente online, y ese posgrado como tal es muy, muy técnico. Y a veces también pasa que hay gente que quiere solamente temas específicos. Entonces, la forma de acortar la curva de aprendizaje es accionar directamente, creando comunidades con los públicos que tienen realmente un interés, y después, a partir de esas personas que están estudiando, porque su empresa lo solicita, preguntarles si tienen otro círculo de conocidos para empezar a motivar y hacer crecer cada vez más. Principalmente, el objetivo es crear comunidades, el por qué creamos una comunidad es para capacitar empresas y particulares, y también, a partir de ellos, acercarnos al público no cripto, que es como lo más difícil, ¿no?, normalmente. Bien, y pasemos a Germán, y bueno, y a continuación, Pedro, que vamos más para el área de exchanges o empresas que están ofreciendo este servicio para intercambio de criptomonedas, para traders. Germán, ¿cuál es el por qué de que están creando la comunidad de Paxful, y cuál es el valor que ustedes están agregando, o que ven que tiene la comunidad? Mira, Paxful hace un año y medio desembarcó en Latinoamérica, en realidad le prestó importancia a Latinoamérica, porque se empezó a adaptar a los nuevos métodos de pago de la región, y fue necesario una comunidad, porque había muchísimas consultas a los correos o al soporte, y veíamos que era muy necesario hacerlo a través de una comunidad, como es el caso de Telegram, que ahora hay 7.700 miembros aproximadamente. Y bueno, es una forma de escuchar también, sugerir, se engloban ciertos temas que son comunes a todos, y se escuchan muchas sugerencias que han hecho que el producto mejorara mucho. Así que en este caso es para nosotros absolutamente vital tener una comunidad. Esto por el lado de la empresa, ¿no? Después hay comunidades regionales también, en Argentina hay varias que a veces necesitan un sentido de pertenencia por la locación donde se encuentran, y hay comunidades en Mendoza, comunidades en Rosario, en Córdoba, en Buenos Aires, en La Plata, que también son necesarias, porque hay un sentido de camarada, así decirlo, y a veces en el rubro en que nos encontramos, en el renglón que nos encontramos sobre DICON, es absolutamente necesario empezar desde cero en muchos casos, y esas comunidades pequeñas son las que van educando de alguna manera a los primeros usuarios, ¿no? Así que es de una vital importancia de una comunidad, tanto como la comunidad de DICON en Argentina, incluso que en el grupo de Facebook hay más de 75.000 miembros. Así que todos somos parte de pequeñas comunidades que de alguna forma nos benefician y nos sentimos parte. Y Pedro, ¿cómo lo ven ustedes desde OKEX? Bueno, OKEX es un exchange antiguo ya, uno de los primeros, allá por el 2014, pero en Latinoamérica empezó a crear su comunidad recién hace un año, y recuerdo que el grupo de Telegram de OKEX tenía aproximadamente, no sé, 180, 190 miembros, y ahora tiene casi 7.000 miembros también, y nosotros le estábamos poniendo bastante foco, bastante importancia, porque desde, yo estoy liderando el tema de la comunidad y el crecimiento, creemos que es importante porque es como el primer punto de partida donde la gente empieza a conocer más, más allá de la información que pueden encontrar sobre el mundo de las criptomonedas, pueden encontrar quizás experiencias, ¿no? En unas redes sociales como para poder interactuar con otras personas y decir, ah, OK, en realidad estas son las cosas buenas de cripto, estas son las cosas malas, entonces ahí vos puedes interactuar y por eso es que nosotros le ponemos tanto foco y hacemos muchísimas actividades porque realmente hace falta una comunidad donde la gente sienta que puede entrar y decir, OK, mira, no sé nada sobre criptomonedas, pero sé que ustedes están ahí, hay muchas personas interactuando, me pueden responder hasta las preguntas más básicas, entonces las comunidades para mí son muy importantes porque juegan un papel importantísimo en lo que es la educación, ¿no? Porque gracias a las comunidades se abren charlas, se abren eventos, se abren un montón de actividades que, bueno, siempre que lleven a la educación sobre las criptomonedas me parece que está muy bien y con eso ya cumple su función. Bien, esto que acabas de decir me lleva a un punto que, bueno, dentro de BTC en español y todo lo que venimos haciendo ya hace varios años, siempre está la idea de decir, bueno, ¿por qué no crear una comunidad? Y en algún momento estuve evaluando algunas herramientas para cómo crear comunidad y demás, y creo que una de las más utilizadas es Telegram, pero Telegram tiene sus limitaciones, sus complejidades, yo me acuerdo que dije, bueno, ok, voy a empezar con una comunidad en Telegram, pero después no tengo tiempo para estar ahí, entonces crearla sin poder prestarle atención es como que no tiene mucho sentido. Entonces, la pregunta que les quiero hacer a cada uno de ustedes es, primero, ¿qué herramientas están utilizando para crear esta comunidad? Y segundo es, ¿cómo hacen para poder administrarla de una forma en el cual tampoco sea una absorción de tiempo y que no les permita hacer otro tipo de cosas? Pedro, si querés continuar y después volvemos para, ¿seguimos la ronda? Sí, principalmente nosotros de Nokex estamos usando Telegram y una de las cosas interesantes o particulares que tiene la comunidad cripto, como vos dices, para moderarlo y que la comunidad está funcionando casi 24 horas o descansa poco, es que también hay muchas personas que dicen, ok, nosotros nos vamos a poner de manera voluntaria a ayudarles a moderar la comunidad. Entonces, Telegram, bueno, nos permite hacer eso y después también estamos utilizando mucho lo que es Instagram y después ahora estamos también viendo la posibilidad de abrir un Discord que también es una herramienta que últimamente varias comunidades han ido migrando también hacia Discord que tiene herramientas de gestión de eventos, de anuncios, crear nichos así de educativos. Al menos esas tres considero que son buenas herramientas. Bien, Germán. Sí, también Telegram es fundamental porque casi todos tienen WhatsApp entonces es muy difícil que utilicen Telegram pero la comunidad cripto se maneja mucho por Telegram es mucho más fácil de manejar, podés moderar mucho mejor y coincido con Pedro que siempre hay voluntarios que están dispuestos a poner parte de su tiempo para hacerlo que después terminan trabajando o terminan inmiscuidos en la empresa o en la comunidad que estén presentando así que es interesante eso. Algo a combatir son los scams aparecen todos los días 10, 20 tipos que hablan en chino, en árabe, en otro idioma y a partir del grupo en que vos estás te ponen hello vengo a presentarte tu propio negocio querés ser tu propio jefe entonces ese es un desafío para las comunidades la verdad que son bastante pesados ese tema de manejo y hasta ahora la única forma es abrir la puerta, apoyar una pata y sacarlo pero hay que identificarlos y bueno, parte de esa gente que trabaja a Donoran, por así decirlo es la que cumple ese error Bien. Camilo, ¿cómo lo manejan ustedes? Nosotros de nuestro lado actualmente comenzamos también con todo lo que fue la comunidad de Telegram a partir de ahí nos dimos cuenta de que estaba creciendo realmente muy muy rápido y empezamos a hacer un filtro básicamente hecho en potencia de la gente que estaba muy interesada entonces para nosotros como academia realmente el espacio que brindamos en el Telegram es un espacio completamente abierto no tiene ningún tipo de rédito lo que empezamos a hacer es migrar toda la gente a Discord empezamos a abrir una comunidad en Discord para los miembros y a partir de ahí todos los alumnos empezaron a tener medallas si finalizabas el curso de Bitcoin y Luxon tenías la medalla Bitcoin y Luxon que hoy en día estamos migrando esas medallas a todo lo que es POAP pero en Discord el usuario cuando escribe se le ve las medallas entonces eso lo que hizo como comunidad es filtrar básicamente los comentarios de las personas porque como en cripto pasa todo tan rápido y todos los usuarios hablan constantemente de todo a veces se pierde la conversación ¿y cuál es la palabra de quién vale más? es la pregunta cuando se está volando tan rápido en una conversación sea Telegram o en Discord entonces empezamos a implementar este tipo de medallas en los usuarios para poder fomentar eso y lo que hicimos es justamente nosotros como academia lo único que podemos ofrecer es el conocimiento entonces empezamos a dar básicamente espacios de membresía espacios completamente de asesorías personalizadas o privadas a quienes autocuraran la comunidad a quienes voluntariamente sin ningún tipo de beneficio quisieran aportar a cuidar la academia la academia realmente tiene un filtro muy muy grande nosotros aunque no lo parezca tenemos una sala de miembros de miembros muy muy activos todos los días comentando aproximadamente unos 116 miembros en este momento y después tenemos una sala pública que tiene actualmente más de 2000 personas esa sala pública es la que se cuida constantemente donde entran muchos spammers como bien dice Germán incluso cuando dicen hello es como que ya sale alguien y lo borra y no hay que decir nada porque es como súper súper cómico y pasa mucho pero claramente valorar la voz y voto eso tiene que tener un incentivo desde la academia lo único que gritamos para esas personas que autocuran nuestro espacio es asesorías y conocimiento gratuito excelente y bueno y como lo manejan ustedes Santiago? bueno nosotros también abrimos el canal de Telegram en principio por una cuestión de privacidad porque todos sabemos que en Telegram no se necesita conocer el número de teléfono y en Whatsapp si entonces ya para frenar un poco el tema del scam y de los spam y todo eso nosotros decidimos yo particularmente personalmente no utilizo más Whatsapp desde hace unos varios meses Telegram conozco los beneficios que tiene y conforme fui avanzando con el grupo empecé a implementar lo que se llaman bots que todos conocemos quien es Miss Rose que es la bot número uno que permite filtrar que la gente no ponga imágenes no ponga enlaces entonces en sí lo que armamos nosotros es una serie de preguntas y respuestas que básicamente Rose es nuestro principal respondedor y a partir de ahí la persona que tiene una pregunta específica ya la vamos respondiendo ya la voy respondiendo yo conforme tengo tiempo al principio hubo mucho movimiento en mayo y junio porque bueno fue el boom salió Educoin la gente preguntaba cuánto iba a valer cuándo iba a cotizar en un exchange dónde se podía comprar y llegamos a tener más o menos 100 usuarios en el transcurso de dos semanas, tres semanas y después empezó a ir la gente que no encontró lo que buscaba y se quedó la gente que comprendía realmente el significado de nuestra plataforma y eso es lo que yo llamo una comunidad orgánica porque la gente que está ahí sabe que nosotros somos seres humanos que la única robot es Miss Rose que nosotros tenemos horarios que no podemos responder todo apenas la gente manda un mensaje y que tenemos nuestros tiempos pero que estamos a disposición entonces hubo, hubieron personas que en algún momento de su propia iniciativa era a ver quién quiere que le transfiera Educoin para ir practicando quién quiere comprar, vender quién quiere operar empezaron entre ellos a ir probando entonces yo me fui alejando un poco ahora está un poco inactivo el canal porque es como que ya se cumplió el objetivo del boom inicial de la plataforma que era acercar a la gente y como te decía es un grupo, una comunidad bien orgánica la gente que está ahí ya entre ellos ya más o menos se conocen y bueno, fueron avanzando llegaron hasta donde nosotros pudimos generar contenido y tenemos que seguir generando más contenido para que la gente siga activa pero bueno, esa es la manera en la que nosotros trabajamos Bien, ahí Santiago comentás algo que me parece muy importante que es esto de cómo mantener una comunidad activa y que atraiga porque estamos viendo que con estas nuevas herramientas como Telegram, Discord hay cientos y miles de comunidades que se crean y todo el tiempo aparecen nuevas comunidades la pregunta que me surge es cómo hacer para mantener a una comunidad que llegue al punto de pinear tu comunidad en Telegram para que quede arriba para que estés siempre atento porque no sé si a ustedes les pasa pero a mí digamos ya lo bloqueé pero me agregaban a cientos y cientos de grupos sin darle el permiso y eso todo el tiempo lo están haciendo y generaba básicamente un caos de comunidades y Telegram y uno me llevaban a mirar poco a Telegram pero el punto es cómo hacer para llegar a ese nivel en el cual la comunidad realmente vea más valor en el grupo y se vuelva mucho más fiel y esté más pendiente de las cosas que sucedan Mira yo esto esto creo yo es lo que le llamo la torre de Babel pasó con los sistemas operativos cuando salió Linux pasó con el idioma ya sabemos hace miles de años pasó pasó con las criptomonedas nació una después salieron todas y la gente quiere todas y se arman este tipo de multiplicaciones exponenciales de redes sociales de métodos de acceso de canales de tecnologías está como vos decías Discord que es una plataforma que yo recién estoy empezando a conocer porque o sea hay cientos de plataformas detrás empezando por IRC o ICQ en nuestros inicios viste entonces creo yo que para mantener activa a tu comunidad tenés que darle un contenido tenés que alimentarla todos los días tenés que generar algo tenés que llamar la atención con algo dar una noticia estar presente y decir bueno a ver quién necesita algo si alguien necesita un contenido si alguien tiene una duda y bueno generar esta esta sinergia que la gente quiera participar porque encuentra que se le devuelve algo y que eso le suma día a día bien usted Camilo algo comentaste pero no sé si no querés hablar más puntualmente sobre lo que tratan de hacer para mantener la retención digamos dentro de la comunidad por supuesto nosotros lo que más hacemos Joaquín actualmente en Serra Academia es que lo que fomentamos es la curiosidad ya intentamos mucho el tema de tomar noticias de afuera y traerlas al medio pero en la práctica el fomentar el uso y el consumo de noticias ayuda también mucho a desorientar al usuario sobre el que invertir o donde ponerse y es demasiado ruido de parte del exterior entonces dejamos las noticias lo mantuvimos para la comunidad pública que es toda la comunidad de Serra Academia donde está la mayor cantidad de gente que tenemos y después en la sala de miembros lo que dedicamos más tiempo es al tema de la personalización del contenido y el fomentar la curiosidad por medio de prácticas es decir normalmente lo que hacemos es durante determinada cantidad de tiempo les contamos a las personas qué es lo que está en tendencia si ahorita está sobre NFT de qué forma invertir en tokens no fungibles sin caer en cualquier cosa de qué forma invertir en mercados sin caer en cualquier tipo de change cómo utilizar wallets de forma correcta cómo hacer transferencias de forma correcta que son cosas sencillas que la gente a veces se pierde y es súper importante incluso yo tengo tus videos de wallets son los que más compartimos cuando hay de custodio porque hay nada más específico cuando pones la cámara y mostras el tesor con todas las partes esas cosas las necesitamos aún así hay preguntas ¿cómo hago para conseguir de una wallet a otra? pero hay preguntas pero está bien es parte de parte de lo que pasa y está en el video es el minuto tal lo explica en el video pero bueno más allá de eso lo que hacemos es cultivar la curiosidad a partir de una generación de contenido personalizado si no sabes sobre billeteras custodio estos son los creadores de contenido que tienes que ver y después durante pasados dos días hacemos una consulta donde le decimos a la gente bueno veamos si realmente la gente está aprendiendo la diferencia entre billeteras calientes y billeteras frías y entienden los tipos de derivaciones de las billeteras porque mucha gente cree que solamente con las palabras de milla es suficiente pero si en un futuro vos necesitas también el derivation pad como entiendes que derivación de pad tiene actualmente billeteras este tipo de cosas son como técnicas pero que lo que hacemos es publicar el contenido usamos creadores de contenido de otras personas aumentamos ese uso vemos claramente revisamos que no sea ningún tipo de scam que no manda nada fraudulento y ahí los promocionamos y hacemos este tipo de ejercicios de consulta yo creo que la única forma de mantenerse enganchado a la gente es generando la curiosidad que realmente les nazca querer aprender por eso el filtro de lo que fue la membresía que es básicamente un servicio de no más de 7 UST mensuales para poder fomentar lo que hay ahí y después todo el general público el público está cultivado y curado por la gente que es muy prolija y le gusta la membresía y la gente de la membresía tiene el servicio exclusivo y la atención del día a día de lo que pasa en el ecosistema la idea es básicamente eso es un sacrificio el ser dar un servicio personalizado pero es el valor para que la gente también evite cometer errores durante el viaje en el mundo cripto buenísimo Germán ¿cómo lo manejan ustedes? ¿cuál es la forma que tienen para mantener la retención dentro de la relevancia de la comunidad? entiendo en el caso de Paxxur bueno la gente la gente lo perdón por el ruido la gente lo utiliza cuando cuando realmente necesita tiene alguna duda o bueno quiere compartir algo bueno tratamos de satisfacer la necesidad que tenga en ese momento la duda que tenga en ese momento de contenerlo de alguna manera pero no pasa mucho más que eso es una herramienta que utilizan como consulta en el caso de otras comunidades en las que he tenido experiencia es siempre contener al usuario por lo general cuando entran en una comunidad desde cero que no saben nada hay muchos otros usuarios que a veces lo ningunean un poco como que se creen que saben todo y eso suele hacer que muchos se retraigan o no pregunten se puede ver en grandes comunidades que un defecto en Facebook por ejemplo en la comunidad de Bitcoin en la Argentina alguien pregunta algo y las primeras 10 respuestas son burlas entonces eso hace que la comunidad no funcione funciona solamente porque es grande nada más pero por general la gente se termina yendo a comunidades más chicas donde los contienen así que es absolutamente necesario eso brindar información de primera rápida respuestas cortas y Joaquín hemos robado tus videos y los hemos repartido a todos porque la verdad que son excelentes docentes en ese sentido y bueno ha logrado suplir las primeras necesidades de conocimiento a través de tus videos que son realmente brillantes así que los hemos derivado siempre a eso si no viste eso no preguntes nada vos sabes que ahora que lo mencionas hay videos en los cuales vemos que la cantidad de gente que ha visto los videos ha sido más por whatsapp o por telegram incluso más por telegram y yo me pregunto ¿por qué es eso? y ahora me estoy dando cuenta ¿por qué? digo o sea que hay dos o tres que lo están haciendo primero súper agradecido de que lo hagan pero y que confíen en el contenido pero es como que ahora empiezo a entender un poco más de por qué por qué pasa eso así que bueno muchas gracias y de alguna manera cada miembro cuando va entrando va aumentando el nivel va eligiendo su comunidad deja de ir a las iniciales y lleva algo un poco más específico o a DFA o a trading o a lo que necesite en su momento pero por lo general uno tiene tres o cuatro comunidades de referencia que es la que más participa que es la que en el momento de hoy no son prácticas pero ustedes en Ocakes ¿cómo lo está manejando? a nosotros en Ocakes lo que nos pasó es que de repente de una comunidad pequeña empezó a ser algo bastante grande y realmente se convirtió en un caos porque eran mensajes mensajes links que capturas que un montón de comentarios o quejas sobre la plataforma y demás entonces nosotros para eso para mantenerlos quizás activos a las personas y que participen o puedan hacer sus preguntas y se mantenga el hilo de conversación hicimos separamos la comunidad general en lo que es la comunidad P2P hicimos otro grupo para todo lo que es el P2P que en Argentina Venezuela y en México Colombia se está moviendo bastante y solo se habla sobre P2P y abrimos otro grupo que es solo de trading y análisis técnico para los que quieren hacer aprender sobre esos temas o consultar o aportar con respecto a eso y el grupo general quedó como un espacio simplemente de dudas generales y para ayudar a los principiantes que recién empiezan y ahora también nos está pasando que el grupo general también se está haciendo un caos de nuevo con el tema de que OKEX lanzó su propia blog en su propio ecosistema DeFi entonces como distinto entonces ahora lo que vamos a hacer también es abrir un grupo solo para DeFi dentro de lo que es OKEX Bien excelente muchas gracias Toro por compartir creo que una de las cosas más interesantes de todo esto son las historias y me parece interesante abrirlo ahora abrir la conversación para que cualquiera de ustedes me cuente quizás alguna historia que haya pasado dentro de la comunidad que no se esperaban que suceda y que tuvo un final feliz o quizás no ya sabemos que hay muchos scammers dando vueltas y demás pero creo que también pasan muchas cosas porque básicamente la comunidad es comunicación entre humanos entre personas entonces creo que muchas historias que ustedes deben saber y me gustaría si pueden compartir alguna de esas historias no sé quien quiera comenzar empiezo yo mira uno de los valores agregados que dan todas las comunidades cripto yo creo que es a veces poder guiar bien a las personas en 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 como encaminarse en el mundo cripto y me pasó a mí que de haber ingresado en el 2016 literalmente no sabía nada y si no hubiese sido por una comunidad cripto la verdad no hubiese podido aprender más allá de que no sé el primer concepto la primera impresión que tiene la gente sobre cripto simplemente es algo como para dinero fácil no es como la primera impresión pero cuando me metí en una comunidad fui a las charlas empecé a conocer que a otras personas que lo miraban desde otra perspectiva entonces ese ese conocimiento que me transmitieron a mí fue muy bueno y productivo y después aprendí otras cosas más en las comunidades que fue que había oportunidades en el mundo cripto y digo ah entonces me puedo dedicar esto al 100% entonces fui conociendo ahí en las comunidades personas que se dedicaban no solamente a inversiones sino también a pensar esto como o sea nos podemos realmente dedicar al 100% y ahí en las comunidades pasé no sé por MakerDAO por Binance hoy estoy en Oquex y participo de muchas comunidades y en la ciudad donde yo vivo también tenemos una comunidad local y justamente buscamos eso que la gente se acerque y nosotros quizás mostrarles el otro punto de vista que tenemos de todo el ecosistema cripto buenísimo Germán o bueno alguien más no quiero en el caso nuestro en el caso mío particular lo que se puede contar como historia es que bueno ese pasaje desde la virtualidad porque en definitiva las comunidades son personas virtuales que tal vez no batamos a conocer nunca a la parte física el contacto la primera vez que pudiste conocer a alguien personalmente a Pedro lo conocía así por ejemplo y a muchos otros que hoy día son amigos y parte de compartir una cerveza un fernet un asado entonces esa es la parte humana digamos de cuando conoces a las personas de carne y hueso que hay detrás de la comunidad que son de la comunidad regional por así decirlo que son los que más posibilidad tenés de hablar esa es la parte que más me gusta la parte donde puedas más allá de lo cripto tener una experiencia personal con ellos eso es lo lindo también me gustó la parte del fernet así que cuando nos veamos nos vamos un fernetito por allá por supuesto aquí en Córdoba que estarán se van a ver el fernet Santiago yo tengo dos anécdotas bastante interesantes para lo que sucedió en el canal de Telegram fue que una persona de Chaco me comentó que no podía recuperar había cambiado su teléfono y no podía recuperar sus fondos que era Educoin o sea todos sabemos que no tiene valor pero esta persona quería recuperar su billetera y estuvo no sé cuatro o seis horas tratando de recuperar entonces entre todos los de la comunidad era fíjate que tenés que poner el acento que el espacio que las mayúsculas y al final logró recuperar la billetera y ahí nos dijo que era una persona de 63 años y que pensó que nunca iba a poder acceder a esto y que gracias a esta comunidad y gracias a la ayuda había podido avanzar con este tema cosa que nos enorgulleció a todos porque cualquier otra persona capaz incluso no necesariamente más grande o más pequeña de mayor o menor edad sino se podría haber frustrado de tal manera que dice esto no es para mí y se podría haber ido y esta persona no hizo lo que pudo hasta que logró recuperar sus fondos y otra persona una chica de unos 23 años si mal no recuerdo tuvo el mismo inconveniente y dice por el grupo si le podíamos brindar un mail de soporte para que le volviéramos a mandar las 12 palabras entonces otra vez a explicar cómo funciona el tema de la llave maestra que esas 12 palabras son irrecuperables y que lamentablemente sus fondos se pierden pero créate una billetera nueva y te mando de nuevo Educoin entonces esta persona dice qué bueno que me pasó esto ahora y que la gente lo ve porque cuando tenés plata de por medio y te pasa esto es realmente grave y la gente por ahí se siente todos conocemos a alguien que ha perdido sus fondos o incluso sabemos de las historias de estas personas que tienen 7000 bitcoins y no saben la contraseña entonces con Educoin por suerte eso todavía no sucede pero da esa ayuda así que es algo que a nosotros en esta organización nos llenó de orgullo porque la gente entendió para qué sirve esta plataforma excelente buenísimo de hecho el tema de la frase de recuperación cómo guardarla a veces me pregunto si requieren un paréntesis no pero requieren también incluso aprender a guardar la información digital no ni siquiera estamos hablando de cripto digital y mucha gente ni siquiera sabe guardar un password generar un password de forma segura así que es un proceso paso a paso y me alegro que haya gente en la comunidad que también esté enseñando y gente que esté aprendiendo Camilo una historia que nos puedas contar sobre el trayecto que viene con Crypto Resources en lo personal solo ha sido una historia como polémica interesante para contar solo tuve una con un alumno también el tema de la barrera de edad como bien mencionan es algo bastante interesante y complejo porque lo que más admiro es que esa gente nunca se rinde es muy tenaz tipo no importa cuántas veces voy a estar ahí hasta que lo entienda y pasó mucho pasó con una persona que constantemente tomaba tomaba asesorías conmigo estaba en los cursos y con el tiempo me di cuenta que asistía a los mismos cursos incluso repitió algunas sesiones de otros cursos de no solamente tipo Bitcoin y Lobson sino todo lo que era trading billeteras y Defi y lo fue repitiendo dos veces yo cuando ya estaba en la tercera camada de vuelta repitiendo la generación yo dije necesitas ayuda con algo te puedo apoyar con algo existe algo que no entiendas y me dijo no, no, no estoy bien estoy bien y después pasados seis meses en la comunidad de los miembros alguien escribió una pregunta y él llegó y la respondió y todo el mundo se sorprendió porque todos empezaron a escribir como la primera vez desde que entras en la membresía que hablas y todo el mundo quedó como amargado y el tipo explica que al ser mayor le da mucha timidez y me di cuenta que hay algo como lo no dicho que pasa mucho a mí también me pasa en los cursos de tren que cuando doy clases y hago el grupo y hago el espacio para que todos empiecen a discutir y debatir y a hablar la gente los alumnos escriben por privado no usan el espacio académico porque hay una timidez en lo no verbal en no saber cómo va a ser la reacción de los demás en lo que te dicen y entonces lo que sucedió fue que en ese momento cuando él se da a conocer en la membresía por privado después de tanto tiempo y habiendo tomado tantos cursos es como que toda la gente lo empieza a saludar y él dice wow pensé completamente distinto que me iban a abordar de forma completamente distinta y la gente le empieza a ayudar y empieza de vuelta a ver este feedback en la sala de la membresía y eso fue bastante interesante al punto que tipo cuando acá en las oficinas se daban que haces presenciales antes del COVID y llegan el equipo suene un restaurante y viene y trae dos cubetas de huevos de regalo por haberle ayudado y eso fue como jamás me hubiera pasado que alguien me regalábamos pero fue como súper súper apreciado y yo creo que es algo importante y va para toda la gente que nos está viendo no hay que tenerle miedo a lo que los demás puedan pensar de uno el peor miedo sería tipo no estar equivocado que tenga razón o sea cuenten explayan todas las dudas que tengan porque hablar es la única manera en la que se resuelven los miedos y las dudas de esa manera pues es como la comunidad abraza y fomenta la retroalimentación entonces por tanto tiempo estando callado se perdió una cantidad de personas y un afecto impresionante que bueno siempre viene a la larga muy bien en este viaje del mundo de las criptóneas excelente tenemos nos quedan dos minutos y me gustaría bueno un poco lo que recién comentaba Camilo digamos si alguien nos estuviera viendo ahora y tiene ganas de crear su propia comunidad cuáles serían las tres recomendaciones que le darían así muy cortito así podemos pasarlo todos arranco yo creo que en lo personal lo primero es tipo no tienes que crear contenido por tu cuenta aprovecha los otros creadores de contenido que hay para poder fomentar lo que haces enfócate en las prácticas y en generar consultas que la gente vuelva con preguntas o fomenta el uso de preguntas para que realmente haya más retroalimentación cuando la comunidad está quieta hay que buscar generar de vuelta esa polémica el debate sano es lo que hace que se construyan las nuevas cosas que hay en cripto que todos los días hay noticias de las cuales también discutir bien buenísimo tiro aleatoriamente Germán algo vital es delegar no querer hacer todo uno solo porque se va a cansar no se puede dedicar 24 horas del día a una comunidad hacerlo con varias personas y repartirse las cargas fomentar esto del trabajo en equipo ayudar a los que recién están empezando y tener un objetivo claro de la comunidad porque armar una comunidad por hacerla nomás que no lleve a ningún lado no va a durar mucho va a morir pronto así que tener un objetivo fijado desde el principio con reglas claras y bueno darle nomás que ser parte de una comunidad es muy lindo buenísimo Pedro bueno la recomendación que le daría a una persona que quiere crear su comunidad básicamente sería que bueno piense como decía Germán el objetivo ¿por qué lo vas a hacer? y usualmente sucede que después de las comunidades se derivan oportunidades conocimientos realmente creo que cambian vidas dentro de lo que es el mundo cripto Santiago bueno yo hablo de la comunidad que ya he creado creo que el respeto es primordial como decía Camilo también reutilizar el contenido que hay generado y ser inteligente y aprovechar la tecnología que hay porque ya sabemos que hay muchísimas herramientas que nos ayudan a hacer la vida de nosotros los que manejamos la comunidad mucho más fácil como la aclamada Miss Rose que es fantástica para Telegram también hay otras otras comunidades con otras herramientas y hay otras plataformas que tienen otro tipo de filtros como bien hablaban de Discord también entonces creo que es cuestión de investigar también como decía Guillermo Germán Germán como decía Germán perdón creo que es muy importante bueno reutilizar todo lo que ya existe fomentar el contenido orgánico también ¿no es cierto? así que me parece que con esas recomendaciones yo por mi lado estaría excelente Germán Pedro Camilo Santiago les agradezco mucho para mí fue un gusto he aprendido muchísimo muchas gracias por su tiempo y por compartir sus conocimientos y la verdad que ha sido un gusto hacer estas preguntas y disfrutar este momento muchísimas gracias ojalá que nos podamos ver en físico pronto o en algún momento y bueno pasamos ahora directamente a la continuación del 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 evento muchas gracias Joaquín por la moderación y bueno creo que quedó pendiente por allí un Fernet tal vez en Córdoba o los esperamos por acá por Montevideo también muchísimas gracias a Santiago Camilo Germán Joaquín y Pedro que han participado de este nuevo panel bueno seguimos adelante gracias